Como parte de la manifestación nacional, el Sindicato de Educadores y Educadoras Costarricenses expresaron su descontento en contra de un anteproyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviaría a la Asamblea Legislativa. Este anteproyecto corresponde a la Ley de Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales del Salario Base del Sector Público, es decir, los pluses salariales, por lo que educadores del Cantón realizaron una marcha pacífica la mañana de este viernes 8 de marzo. Esta manifestación inició desde el cruce del Liceo Unesco y finalizó en el Parque San Isidro del General. El secretario general del SEC en el Cantón, Omar Fonseca, aseguró que esta huelga no es más que una lucha de todos los trabajadores del sector público. Es una lucha más, es el Magisterio Generaleño, es el sector educativo que está haciendo un llamado a todos los empleados públicos de Pérez Celedón y del país, especialmente para que entonces estemos diciéndole al gobierno no, no vamos a aceptar que a la Asamblea Legislativa entre un proyecto que nos va a afectar directamente el salario, que es para nuestras familias y no salarios de lujo como han querido decir, o pluses que tenemos diferentes a otros trabajadores del país. El municipio y la Casa de la Mujer tenían actividades en el Parque San Isidro del General, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. No obstante, Fonseca aseguró que no iban a alterar el orden de las actividades. Lo que tenemos entendido es que todos los colegios han cerrado las puertas y la mayoría de escuelas también. Siempre en estos movimientos habrá compañeros que les falta compromiso, que no están bien convencidos de que las luchas se dan en las calles en este país, que tenemos que defender y defender nuestros derechos solamente así si no hay otra forma. A esta marcha se unió la Asociación Nacional de Educadores.